hoy nos visita un cantante que apuesta por la diferencia musical viene con calma pero con muchas ganas de hacerse notar en el panorama nacional su nuevo sencillo es un canto a la vida que nos hace crecer para encontrarnos con nosotros mismos yo lo denomino el pequeño gran hombre que con sólo acariciar su voz hace arte hoy se toma un café con nosotros flavio hola muy buenas buenos días que tal bueno pues todavía como con la alegaña pegada no la verdad que sí la verdad que sí estos días he dormido bastante poco y he llegado a madrid reventado la verdad bueno flavio desde que saliste de bote cómo cómo es tu vida pues bien me mudé a madrid a madrid y hace 24 días y si estamos 24 24 y nada muy bien la verdad por ahora lo llevo bastante bien por aquí he estado haciendo sesiones he seguido componiendo me traigo el de la guitarra y la gente bueno guay te tengo que preguntar algo que no quiero que te lo tomes en plan chipeo vale pero tengo que preguntar qué estáis preparando a samantha y tú porque con tantas pistas que estáis dando en las redes sociales yo ya no sé si es que es amistad algo más que amistad o es que vais a hacer una colaboración o algo por el estilo y estáis aumentando un poco el hype no es que a ver hicimos una sesión de fotos porque su fotógrafa coincidimos allí en la fashion week entonces no lo propuso y eso a ver si os venía un día al estudio y hacemos una sesión conjunta y por separado también y y esas fotos que estamos subiendo es de eso la verdad que hay fotón en la verdad entonces quedaron algunas cosas las redes sociales muchas veces en estos casos pueden malinterpretarse y hay que quería dejar por un poco claro porque también muchas veces se aumenta el hype de cosas que a lo mejor no tienen ningún tiempo de sentido e incluso yo he llegado a pensar porque iba a hacer una colaboración junto cualquier cosa digo te imaginas allá sería ya no sólo sería flamanta por carpeteo o te si no sería flamanta en una colaboración que te cajas y bueno se lleva a proponer pero pero no 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 bueno y ahora he empezado de lleno con la entrevista que no quieres que te pregunte que no quiere que no quiere que no quiero tú lanza a ver qué pasa bueno a ver qué pasa no yo tengo una curiosidad mía propia y es que a mí me llama la atención o sea el día que abriste la boca por primera vez en operación triunfo la gala cero yo dije guau no porque no es muy normal con un chico tan joven tengo una voz tan grave no es muy normal o sea que habrá millones de personas que lo tengan sabe pero por lo general claro sí ver a lo mejor que bueno que no es que nos hayan hecho público por no hay claro el día que tú empezaste a cantar que encontraste tu voz como te sentiste tú a ver a lo mejor a muy pequeño no pero dijiste a la tengo yo yo me sentí abrumado porque yo he intentado buscar un karaoke que me valiese o que yo pudiese hacer pero no los hay o sea yo siempre estaba con el logro aquí el cierto que pone el karaoke el logro aquí pero pero bien posible la verdad y los que sacábamos uno uno de cada 10 y yo estaba así que te o sea que fue en plan porque no tengo la voz de los demás no que puedas llegar al principio sí claro al principio sí luego te van dando cuenta de que bueno es diferente y eso es lo que mola efectivamente de hecho creo que es una de las cosas que más mola de tubo es que la apuesta diferente muchas veces es un éxito si eso es muy guay me hace especial ilusión porque me volví es súper fan de calma de tu primer single de llevarlo en el coche a todos los mensajes así de friki y gracias me hace especial ilusión porque después de cantar la mil ve medio una vez en el coche gritando la este nuevo sencillo yo conmigo yo con yo mismo si no me equivoco es súper diferente o sea casi y totalmente diferente en un estilo súper contrario al que el de calma pero bueno la letra también es muy sentimental y bueno si se si uno se siente identificado y la escucha de verdad y eso ha vivido una situación en serio en serio para mí por favor yo también lloro cuando la canto de cuando sabe porque bueno que te llega te llega a la patata bueno tengo que decirte a tu favor gracias por usar el piano y gracias por darte cuenta de que tus notas altas son bonitas vale muchísimas gracias hombre claro porque yo creo que los que hemos hecho seguimiento de de ti por el concurso y por él la poquita trayectoria una de las cosas que más te ha costado ha sido llegar a encontrar tu tesitura alta en tu voz y creo que ahora las he encontrado y es tan guay que eso eso merece la pena sí a ver uno cuando canta no sé si no siente cómo se oye de fuera entonces mejor pues eso es lo que me faltaba a mí no el llevar a acostumbrarme a cantar en una tesitura así a compaginarlo con el piano porque yo acompañarme con el piano no casi no lo había hecho y hay que practicar hombre claro yo creo que todo el aprendizaje todo es bueno no no crees que la apuesta musical diferente puede ser un hándicap a la hora de meterte en la industria pues si esa diferencia uno sabe aprovecharla y y bueno le puede dar la importancia que se quiere yo creo que si no a todos nos gusta lo diferente a uno más que otro claramente dependiendo de lo que sea pero yo espero aprovecharlo como te he dicho antes espero aprovechar el timbre de voz que tengo y bueno también el tema de las letras también son diferentes pues intentar aprovecharlo como dice que te apetece hacer clavio saber que te apetece hacer de aquí en adelante te estás encontrando como que estás crea pues pues sigo haciendo baladas como ésta hace poco termine una que puse el título en en twitter se llama los dos de vines a porque te ríes ha reído así como con una sonrisilla atraviesa cuando has dicho lo de los dos no porque la gente ya la conoce no la conoce pero conoce el título sabe lo puse ahí pero eso me gustaría seguir haciendo baladas y en el rollo calma rollo más urbano seguir apostar por otro estilo también como él como el urbano el perdón el estilo charliput tubalipa me gustaría seguir preguntaría hacer cosas como es yo creo que tu voz se puede adaptar a mucha fíjate no sea lo diferente de tu voz es que no es la común sin embargo como no es como se puede hacer muchas más cosas de las que se piensan no todo es francis y natra ya así se puede hacer incluso innovar no intentar hacer algo nuevo con la voz otra cosa que había pensado yo es que ahora mismo en españa no hay muchos artistas jóvenes que se planten en un escenario con su piano y eso yo creo que también puede destacar bastante bueno se me ocurre de maya no si amaya con todo eso o poquito más no te creas por eso digo jóvenes sí 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 a ver es también está también al fred que de 20 me refiero joven a de 20 25 y si no más me está llevando mal que no pasa nada que tampoco soy tan mayor vale no pasa nada que no pero sí que es cierto que es que plantarte con un piano tienes que estar muy seguro de lo que haces no pero lleva ahora a ensayar el otro día y el otro día fui a totesmo es un programa de tv3 y toqué el piano que por cierto han pedido de dónde está el vídeo pero todavía no salió pero bueno que yo iba iba muy nervioso sabe porque en ese momento iba a tocarla y yo con lo mismo por primera vez para que lo viese la era una responsabilidad claro y bueno a medida que hicimos varias tomas de ensayos y la verdad que fue guay fue muy guay pero previamente a eso claro hubo una serie de ensayos aquí en mi casa que todo eso es todo ensayas platicar y seguir haciendo flavio te consideras una persona que ensaya mucho que ensaye mucho ahora no antes con ahora por ahora no me va a tocar me va a tocar mañana mismo y no sé porque tengo que empezar ya con el piano clásico lo sé con el conservatorio y horas de ensayos me voy a tirar aquí eh flavio si me tuvieses que convencer de que tengo que escucharte como lo harías pues y no me digas seduciéndome vale porque ya lo sé que lo consigue te diría que es algo nuevo que ha salido en la industria es un artista te habla te hablo como si no fuese yo vale es un artista no lo que ha salido en la industria una voz peculiar que entra a usted les fascinó desde el primer momento a la acero por su voz y ahora acaba de sacar un single que bueno muy diferente muy sencillo pero que en cuanto lo escuchas y sigues la letra te lleva bueno que yo pensaba que que te iba que te iba a costar un poco más que hablar de uno mismo muchas veces complicado que estás preparando junto a warner que puedas adelantarme algo próximamente pues acabo de ayer grabé un videoclip de que una canción vaya y que bueno queda a ver queda quedaba un poco mucho para que salga pero pero tampoco está tan lejos saldrá en el 2020 sí sí eso sí vale habrá más cositas en el 2020 bueno a ver yo espero sacar esta y intentar incluso sacar otra antes de que acaben años he leído un titular por ahí que decía sobre ti que decía no me gustaría que la gente se olvide de mí no intenté recordar cuando lo has dicho porque habrá hecho 500 mil entrevistas que esperas que la gente no se olvide de ti sí a ver me refiero que ahora que estoy construyendo la carrera estoy sacando canciones pues llegar a un punto en la gente en el que la gente me reconozca y estará sentado en la en la industria que a la hora de que a mí me pase algo que bueno que sea dentro de mucho tiempo pues que esas canciones o lo que esté haciendo en ese momento pues que sea recordado y que se siga escuchando bueno flavio pues te voy a dejar que te vayas a dormir porque pobrecito estás reventado hablando conmigo mucho éxito con lo que viene seguro que nos volvemos a ver mil veces espero que la próxima vez tengas un poquito más de energía por favor que si de lo prevento de verdad lo siento mucho a ver no me gusta estar así porque bueno que no es lo suyo sabes pero me encanta me encanta es que si no no tiene gracia no te preocupes ya la persona esperemos que sean personas que esto se está volviendo un coñazo lo de teletrabajar todo el rato sí y ahí seguro que no te dejo que te duermas te llevaré una vida bueno muchas gracias bueno flyer pues muchas gracias mucho éxito y espero que nos veamos pronto igualmente muchas gracias chao